Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemáticas. Esta vez vamos a aprender a quitar el cero o a sumar el cero, ¿verdad? Esta vez solamente tenemos que mirar las cantidades aquí en los dibujos. Miren, aquí no hay ninguna calabacita. Cero calabacitas más una calabacita es igual a una calabacita. Dos más cero igual a dos. Cuando nosotros sumamos cero a una cantidad, no cambia la cantidad. La cantidad queda igual. Aquí dice que cero piñas más cuatro piñas igual a cuatro piñas. Aquí tenemos tres, cuatro, cinco. Cinco más cero es igual a cinco. Y aquí tenemos cero más seis es igual a seis. ¿Ves qué fácil? Cuando nosotros sumamos cero, la cantidad es la misma. Podemos escuchar la canción en inglés para que tú puedas hacer conexiones y las puedas hacer las sumas con cero en dos idiomas. Aquí vamos. Cero, 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 in a place value line it can hold a space. Cero, 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 cero has a power in every place. 0, 0 When you add a 0, the answer stays the same You don't have to think or use your brain 0, 0 Subtract the 0, the answer stays the same You don't have to think or use your brain ¡Cero! 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 Podemos continuar. Cero más siete es siete. Cero más cuatro es cuatro. Cero más dos es dos. Cero más nueve es nueve. Cero más ocho es ocho. Cero más cinco es cinco. Y en la resta también sucede lo mismo. Cuatro menos cero es cuatro. Dos menos cero es dos. Tres menos cero es tres. Seis menos cero es seis. Nueve menos cero es nueve. Uno menos cero es uno. Sigue practicando esto en las actividades de matemáticas y espero que te guste porque es demasiado fácil esto de restar o de sumar cero. De restar o de sumar cero.